Cuéntanos, Lili, que no hay reconciliación para nada con Chocolop, que quedaron en buenos términos, que no son los mejores amigos, pero pues cuando se ven se saludan y todo. Sí, ahorita estamos como amigos y estamos muy bien así, tipo, yo me siento bien así. Oye, pero ¿por qué, hombre? ¿Qué influyó para que terminaran esa relación? ¿Todo el mundo nos gustaba? Sí, pues a todos nos gustaba, pero creo que por el momento era lo necesario. Ahorita estamos bien así, lo ocupamos y pues ya, nada más. Lo pregunto a ti en corto, para que no haya chismes, de que me dijeron, que tú dijiste que no sé qué, que en tu familia se oponían completamente a esa relación. No, al principio, cuando no lo conocían bien, después lo conocieron y ya él fue aceptado, o sea, no tiene nada que ver eso. Lo que terminó no quiere ver por mi familia, es por decisión de nosotros. ¡Saludos, viva la vi! ¿Por qué Ángel? ¿Perdón? ¿Por qué dices que...? ¿Porque cortaron? No, porque a lo mejor no llegó la relación bien, o sea, no, a lo que ellos... ¡Qué raro! No escuché eso. Por la edad, amigos, tan chiquitos. Por la edad, no, si por la edad fuera, Miguel estuviera solo. Estamos de acuerdo. ¡No! ¡Ay! A ver, di lo que dijo entonces. ¿A mí por qué me metes? ¿Porque andas con puras jovencitas o no? Bueno, y te da coraje que yo pueda tener una relación... ¡Claro, porque yo no! Pues qué pena, pues qué pena por ti. ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿Tú qué quieres? Sígueme. Te regreso un café. Dale. Mejor que diga porque... ¡Miguel, el micrófono!